Música Vamos al primer evento de la tarde La distancia intermedia a 1400 metros Trabajan con Johnny Kuhlman en Troya Fuera de posición Isabella Strain y 32 32 favorito Pagando 32 60 pesos el dividendo para Johnny Kuhlman Isabella Strain pagando 100 160 amorosa M Grey Velvet 340 Medium High 720 como último candidato Entraron ya todos los ejemplares Montado Carlos de León a 32 Preparados para la salida 1400 metros la distancia Movimiento 32 Listos y estar en competencia Los participantes Sonny Kuhlman Tomando el control del evento 32 afuera Se coloca en el segundo lugar Medium High en el tercero Para el cuarto lugar están adentro luchando Amorosa M y Grey Velvet De afuera avanza Isabella Strain En mitad de la recta lejana Johnny Kuhlman al frente por dos cuerpos Certitud para el segundo lugar A tres cuerpos Si Isabella Strain Se coloca en el tercero Adentro están avanzando juntas Grey Velvet y Amorosa M Medium High queda en el último lugar Pasaron el poste De los 800 metros Johnny Kuhlman sigue dominando Dos cuerpos su ventaja Certitud mantiene la segunda posición A cuatro cuerpos Sigue la lucha ahora Para el tercero Amorosa M adentro Afuera Isabella Strain Grey Velvet Queda en el quinto lugar Se acercan al poste De los 400 metros finales Johnny Kuhlman sigue dominando Dos cuerpos y medio su ventaja Certitud para el segundo lugar Amorosa M en el tercero En la recta final Johnny Kuhlman Con el castigo a la derecha De José Gilberto Reyes Se amplía la ventaja A cinco cuerpos de Certitud Que mantiene el segundo lugar Cuando faltan 100 metros Para la meta Galopando al frente Johnny Kuhlman De punta a punta Gana el primer evento Por cuatro cuerpos y medio Isabella Strain llega a segunda Amorosa M tercero Certitud llega a cuarto Quinto Grey Velvet En el último lugar Para Medium High Tiempo de 1'27 y 2'5 para los 1400 metros Y prácticamente todos los fraccionales Para este número cuatro Johnny Kuhlman Se presentó en tremenda condición Y se llevó la victoria Hasta hoy del establo camelú Ya que fue reclamado por el Will Poker Perfecta la monta de José Gilberto Reyes El decano Que con estos caballos Que van al frente Pues es muy difícil De superar José Gilberto Reyes Todavía Ahí está de regreso El ganador Johnny Kuhlman Isabella Strain Hizo su carrera En la recta final Se fue bien afuera Avanzó duro Pero nunca puso en peligro La victoria De Johnny Kuhlman Que termina en la banca 5 en 2 Como el segundo candidato Y pago de 70 como mínimo Cuando el evento Se ha declarado oficial Carrera floja Para el favorito 32 Que apenas llegó En la cuarta posición Esa sería la victoria Para Johnny Kuhlman El hijo de El corredor En Cherry Shake 4-5-1-6 Es el orden Extraoficial De esta Primera carrera Con la victoria De Johnny Kuhlman Llegando segundo Isabella Strain Tercero Amorosa M El cuarto Para Certitude Una magistral Monta Como siempre De José Gilberto Reyes Entrando a la recta final Cuando José Reyes José Reyes Le exigió A Johnny Kuhlman Este respondió Ya Certitude Viene cansado